¡Ey! Soy Stewie2, tu animal o persona, no lo sé Yo te digo hola o mola, no lo sé O toma, toma Bienvenidos todos de nuevo a la Semana Cartoon ¿Estáis en la Semana Cartoon? Semana Cartoon Donde no puede faltar una intro como la que es Gato y perro Una intro que en mi idioma es la mejor La verdad Pero dejando a un lado mi infancia en catalán Voy a reaccionar y opinar sobre todos estos doblajes de esta gran intro Como cuando yo iba caminando por el campo Veía con mi cara, mis ojos Pero en el culo tenía piojos Así es gato y perro, let's go En inglés ¡Wow! Es que que instrumental Empieza con esa guitarra eléctrica Y va para abajo como una rana Típica canción de carretera Chicos Y rompiendo la instrumental con esa guitarra Es increíble Además de la voz que es tan honda Tan canción de motel Vamos a seguir con todos los otros idiomas El mejor En catalán Un que de ella ha nascut en aquest món Bordabubbub T'invió La barra meu No es de culo blau Ni un gripau El felica Ni el nostre gatigós 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 Tiene como una doble voz Porque no llega la intonación Pero es bien calmada la voz Profunda igual que el inglés Muy buena Muy buena Aquí tengo el gato Y aquí el perro Está bien Es una gran intonación el que tiene el catalán No tanto como el inglés El inglés era más con una voz más dada Más fuerte Más presente Y vamos a continuar con los doblajes europeos Creo que el castellano no existe Menos mal Porque si no sería gato y perro Gato y perro En cambio el catalán Tiene menos sílabas Y se parece más al inglés Cat, dog Gat y gos Vamos a seguir con esos doblajes europeos Y luego vemos los de Latinoamérica En francés Wow, está mucho más escondida La voz ¿Cómo que mi chiano? ¿No se la sentía bien? Está muy muy fuerte la instrumental Muy muy ¿Cómo que mi chiano? ¿Cómo te lo haces para ser un copano? Mi chiano, mi chiano, mi chiano ¿Cómo que mi chiano? 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 Guapísimo Pero le falta voz En alemán ¡Corello! 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 ¡Wow! Muy dejado en su voz Como que deja la letra La arrastra bastante Está bastante bien En un gargón, chicos Uf, da miedo Da miedo Tengo miedo Además de que tiene una doble voz Con una actuación diferente Una tonalidad Muy distinta a otro chico Que canta, ¿vale? Son dos cantantes Parece ser El italiano El más barrado Es que le ponen Un tipo de mezcla diferente Suena mucho más Riverizado Me gusta, tiene energía, pero... Suena muy agraviado Suena muy, muy agraviado Bueno, hemos visto lo horrible, ¿vale? Bueno, ¿qué te ha parecido, gato? Hemos visto una desgracia, dice Voy a pasar a ver los doblejes orientales A ver cómo interpretan esta... Este macho Este macho de carretera En japonés En japonés Aunque el cantante es mucho más joven Pero me gusta Queda muy bien Queda muy bien Guau ¿Nos fijáis? En la tercera estrofa, gato Resuena mucho más en todos los idiomas En coreano ¿Cuántas voces gusta? Tres o cuatro voces Compladas De su misma voz ¿Vale? El mismo carácter Bueno, chicos Ahora que ya sabemos Algunos cuantos doblajes Vamos a ver El doblaje predilecto El doblaje de Latinoamérica En el doblaje de Latinoamérica Un buen día Con un guau y un miau Un guau y un miau No era un buitre Ni un lobo feroz Solo un perrigato Llamado Cacto Cacto ¿Cómo que Cacto? Cacto Ya están Los latinos No traduciendo idiomas No traduciendo los nombres En cada esquina Y por toda la ciudad El pobre Cacto Siempre alerta está Sus enemigos Tienen mala intención Pero siempre canta Esta canción Cacto Cacto Solito en el mundo Vive el pobre Cacto Está bueno Cacto Cacto Solito en el mundo Vive el pobre Cacto Es que Gato y Perro Queda muy mal Cacto Queda mejor Para la verdad Además que tiene Un cambio de tonalidad Más rápido Que otros idiomas Más rápido Que otros doblajes Haciéndolo profundo Pero lo justo Vamos a escuchar El resto de doblajes Y disfrutándonos Con nuestros gatos Y nuestros perros Let's go En Noruega Wow Está horno Aquí tengo el gato Y aquí tengo el perro No lo veo muy raro En Persia En versión 1 Hay varias versiones Normal que hay cama No tiene nada que ver Uff Patala Patala ¿Cómo? ¿Es un perro halal? Perdona Siria Y discúlpeme Y discúlpeme Pakistán Bueno la segunda versión Tiene a ver con los otros Tiene a ver con los otros Mucho mejor que la primera versión La verdad Se les entiende por lo menos Otra versión del Persia Bueno vamos a escucharla Están locos estos Esta gente está muy loca Muy vibrado pero bueno Buena entoración Cuatro Cuatro pies Cuatro pies ¿Cuatro pies le llama? No en verdad no le llama Cuatro pies En ruso ¿Te has comido un pato? Todo el rato con ese amor Exagerado No en verdad No en verdad No en verdad No en verdad Este aún es más dado la voz, muy vibrado y con una respiración desconectada. Todos los idiomas tienen algo en particular y cada uno es diferente a los otros. El ucraniano, el último, más barranos. Otra lengua que opta por muchísimas voces a la vez. El ucraniano, el último, más barranos. Todos y cada uno de los idiomas tienen algo en particular. Unos te pueden gustar más, otros no te pueden gustar. Es que no te deben de gustar. Como por ejemplo la versión de Persia sin voz, que da incluso miedo. Y hay otras que en la instrumental se esconde. Para mí el mejor es el inglés, es el más nítido. Aunque el doble gelatino no está para nada mal y tiene una personalidad muy adiente, muy buena. Es como que tiene mucha tonalidad dentro de la misma frase. Y el catalán, aunque me matéis, también es muy bueno. Bueno, muchas versiones con un toque especial en cada una de ellas. Como el toque que tenéis vosotros al entrar en este canal. Que sois de muy buen gusto. Dejándome un comentario aquí abajo en la cajetita de los comentarios. Diciéndome la próxima escena o canción que tú quieres que te traiga. Y nada lo dicho, que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, hasta luego!